Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. ¿Por qué Alemania, terminó perdiendo la segunda guerra mundial? Si bien, contaba con un gran equipamiento militar. Sus tanques y aviones, eran los mejores de la época, y con un ejército, muy bien entrenado, y disciplinado. Estos son, los 10 factores, que hicieron perder la guerra, al Tercer Reich. Las principales operaciones militares, eran dirigidas por el propio Hitler, que solo había llegado, a ser cabo. Ningún general de alto grado, con mucha más preparación, se atrevía a cuestionarlo. Los alemanes, subestimaron, los recursos y la logística de sus rivales, la invasión, de la Unión Soviética, el 22 de junio, de 1941, es un ejemplo de esto. Tras el ataque, a Pearl Harbor, por parte del imperio japonés, el 11 de diciembre, de 1941, Hitler, le declara la guerra, a los Estados Unidos. Esta declaración, involucrará a los estadounidenses, también en la guerra en Europa. Ahora debe enfrentar, una guerra contra tres potencias, que poseen, mayores recursos naturales y humanos, que ella. El Reino Unido, los Estados Unidos, y la Unión Soviética. La alianza, con la Italia fascista, fue una piedra en el camino de los alemanes, haciendo, que desvíe recursos militares, para ayudar a su aliado, como en el norte de África, y en Grecia. Se derrocharon, enormes cantidades de recursos, en el desarrollo de armas, muy avanzadas, para la época, que ganarían la guerra. En contraste, sus enemigos, se dedicaron a fabricar en masa, armas más fiables y baratas. El espionaje alemán, fue superado, por sus rivales. Los aliados, lograron, descifrar los mensajes, en código alemán, por ende podían, anticipar a su enemigo. El 90% del petróleo, estaba en manos de los aliados, mientras que Alemania, solo contaba con el 3%, este recurso era fundamental, y se vio, al final de la guerra, cuando los tanques eran abandonados, por no tener combustible. Recién en 1943, Alemania, orientó la producción, al esfuerzo bélico. Mientras que sus enemigos, lo venían haciendo, desde mucho antes. La excesiva prioridad, que los nazis le dieron, al exterminio, de judíos y otras minorías, supuso un gran derroche, de recursos civiles como militares. Incluso, para 1944, cuando la guerra, estaba prácticamente perdida, todavía se utilizaban, para esta tarea, miles de soldados y material de transporte. A todo esto, le podemos sumar, el capricho de Hitler, por Stalingrado. Una ciudad, con poco valor estratégico, que solo importaba, porque llevaba el nombre de su archirrival soviético. La cual, provocó el comienzo del fin, para el tercer Reich, que duraría, según Hitler, mil años. Todos estos factores, contribuyeron, a la derrota, de la Alemania nazi, en 1945, cuando el ejército rojo, tomó Berlín. Si te ha gustado el vídeo, dale, al me gusta, suscríbete al canal, si ya no lo has hecho, y deja un comentario, para poder mejorar, será de gran ayuda. Muchas gracias. Gracias.